Un bebé de cuatro meses de nacido fue hallado muerto en el barrio San Jorge del municipio de Bosconia, Cesar. El caso se presentó en horas de la mañana de ayer. De acuerdo con información suministrada por las autoridades, la madre del menor lo acostó en la cama y ayer a las cinco de la mañana el padre que se disponía para sus labores diarias se acercó y lo vio sin signos vitales. En ese momento se prendieron las alarmas en ese sector y las patrullas del cuadrante dieron inicio a las investigaciones pertinentes para corroborar los datos suministrados por los padres del bebé. Hay consternación en el municipio de Bosconia por este caso. Sus moradores acompañan a los padres del menor y todo indica que la causa del deceso fue de manera natural. Sin embargo, avanzan las indagaciones por parte de los peritos judiciales. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia.